Con olores a humedad, suciedad, azufre y mezcolanza de aguas de baño con sangre y paredes grafiteadas, se encuentra en el olvido de las autoridades el inmueble de la tienda del Issste. El cierre del edificio inició desde octubre del 2013, que poco a poco se fue desmantelando el supermercado que abastecía de productos a precios económicos a muchas familias derechohabientes. En el 2014, cerró definitivamente por problemas económicos en su operación. Hoy está convertida en refugio de malviviente y basurero clandestino. Cancún Chanel ingresó a la supertienda del Issste, donde se observó un regadero de desperdicios desde muebles de madera, baños malolientos, aeses fecales, trastes desechables, botellas de plástico, periódicos, cartón, lámparas caída y ropa interior femenina. ¡Gracias! 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 Desde la parte central y las paredes grafiteadas, con todo tipo de leyendas en letras y colores que adornaban el ambiente tétrico del lugar. Tras más de 10 años de estar abandonado, todavía se encuentran colgados los letreros que alguna vez señalaban las áreas departamentales. El inmueble está ubicado entre las avenidas Miguel Hidalgo, mejor conocida como Ruta 5 y Cabá, en la supermanzana 93, donde muy cerca se encuentra la clínica del Issste y las oficinas de la jurisdicción sanitaria. En septiembre del 2019, se reportó el hallazgo de más de 100 frascos con restos humanos y un feto encontrados en el interior del edificio abandonado, en un aparente mal manejo de los residuos biológicos del hospital. Por las noches, a media luz y sin seguridad, es una zona de miedo y peligro para los que se ven obligados a pasar por ese lugar. Hoy, nada queda de los mejores años de esta tienda y lo peor es que aún las autoridades no saben qué hacer con este elefante negro, en el cual se pretende reubicar las oficinas de la actual clínica del Issste y otro rumor es que se iba a vender, pero aún se desconoce su destino final. Lo que sí es un hecho es que el inmueble representa un peligro en la zona, ya que se ha convertido en guarida de malvivientes y refugio de indigentes.